Yo creo que lo más recomendable es que venga un niño, un niño, una persona limpia, pura, que todavía no tiene maldades, que no sabe descifrar qué dice aquí, porque yo con los ojos cerrados digo, yo el Silverio, este es. Yo con los ojos cerrados, yo sé. Acá tenemos a la chica que va a dar fe y legalidad. ¿Cómo te llamas, mi amor? Bessi. Bessi, ¿de dónde eres? De Honduras. ¡Arriba, Honduras! ¡Honduras está presente para sacar al ganador! De este vehículo tan padrisisisísimo. No, basta, porque ahí está. Ahí, ahí. ¡Ay, Dios mío, qué nervios! ¿Están nerviosos? ¿Quieren carro? No nos escucha. ¿Quieren carro? ¡Eso, eso! Bueno, híjole, qué nervios. Ok, mi amor, se abrió, ya está abierto. La nena, mete la mano, muévele, 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 eso es. Listo, saca uno. A ver. ¡Ay! ¡Ay! Aquí está el ticket ganador. Ahí está el ticket ganador. Víctor Hernández. Víctor Hernández. 1908 Steel, de Monroe, North Carolina. Un cliente de Monroe, North Carolina, Víctor Hernández. Vamos a llamarlo. Bueno, para marcarle, rápido.